...entidades que también va a tener, pues, cambio en la gubernatura, elección para gobernador es Oaxaca. Me da mucho gusto poder saludar al senador Benjamín Robles, él es precandidato a la gubernatura de Oaxaca. Senador, ¿cómo le va? Muy buenos días. Jaime, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti en el auditorio. Hoy desde la Mixteca, el corazón de la Mixteca, en Trajiaco. Ah, mire. Donde prácticamente cerraré aquí mi precampaña para buscar la candidatura del PRD a gobernador de Oaxaca. Oiga, lo queríamos buscar por ello. ¿Cuáles son los tiempos que tienen al interior del PRD para establecer una alianza en este caso? Y primero, para establecer quién será el candidato por parte del PRD. Bueno, déjame decirte primero que la precampaña dura 30 días, concluye en el próximo miércoles, y ese mismo día se reúne el Consejo Político del PRD a nivel estatal para definir al candidato a gobernador. Es decir, estamos a unas cuantas horas prácticamente de conocer que Benjamín Doble será el candidato a gobernador, porque no tengo ninguna duda, Jaime, de que así va a ser. Los tiempos entonces marcan que estamos pues a horas previas. De ahí en adelante, ¿qué viene para el PRD como partido y como fuerza política? ¿Buscarán hacer alianzas, como lo hemos escuchado a través de Agustín Basabén? Bueno, ya hay una alianza formal para la elección de gobernador con el PAN y el Partido del Trabajo, a nivel de la elección de gobernador, así está. Y bueno, yo considero que para el PRD, Oaxaca, es la prioridad. Así es que no tengo ninguna duda de que estar haciendo el mejor esfuerzo para que el mejor posicionado, haya acuerdos de alto nivel que así se han planteado, debe ser el candidato. Por eso, teniendo yo una ventaja irreversible, como dicen los expertos en todas las encuestas, pues no tengo ninguna duda de que seré el candidato. Benjamín, de aquí al miércoles puede pasar cualquier circunstancia en cuestión de la elección al interior del Partido de la Revolución Democrática. ¿Usted estaría en condiciones también de, si no sale abanderado por el PRD, irse por otra de las rutas? Mira, yo tengo una gran confianza en base a mi trabajo político de que seré el candidato, pero te vuelvo a repetir lo que he dicho muchas veces. Benjamín Dobis va a aparecer en la boleta electoral porque tengo el apoyo y el respaldo muy amplio del PRDismo y de la ciudadanía en general. No lo digo yo porque se me ocurra, así lo plantean las encuestas, Jaime. Benjamín, por último, entonces, permítame quedar con usted, ojalá se pueda, en caso de que salga abanderado, platicar con usted la próxima semana, ya para hablar, ahora sí ya con un candidato, para hablar ciertamente de las cosas que se viven en Oaxaca, de los retos que se tienen en Oaxaca y de lo que estaría planteando dentro de una plataforma ya para buscar esta candidatura y esta gubernatura. Será un honor volver a platicar, mi querido Jaime, para platicarte cómo hay que rescatar Oaxaca, porque esa es la bandera que hoy traigo, unir Oaxaca para rescatar Oaxaca. Muchas gracias, era importante poder platicar con usted para que nos ayudara a entender cuáles son los tiempos, sabemos ya entonces que viene para el miércoles y un poco cómo se estarán manejando las cosas al interior del partido. Gracias, que estén muy bien, muy buenos días. Un fuerte abrazo, es el senador Benjamín Robles, precandidato a la gubernatura ya en Oaxaca. Gracias.